Eh, chavales, mira qué plano. El ritmo ha vuelto. El ritmo. ¿Quién es el ritmo? Oh, oh, ¿quién es? Pues yo me llamo Víctor, joder. Ya me conocéis todos. Lo que pasa es que en la generación moderna, y ahora hablo para la gente inteligente, en la posmodernidad, las amistades y las relaciones sexuales, o sea, las relaciones de pareja han mutado. Quiero decir, ¿has visto la película de Her, de Joaquín Fénix? Her. No. ¿No sabes cuál es? O sea, lo que te quiero decir es que viene el microchip, viene, eh, lo que viene ahora es el hombre insatisfecho, la mujer insatisfecha por las relaciones, cada vez es más imposible, distancia de seguridad, y cada vez van a introducir más aplicaciones. Y nos están separando, tío. Yo por eso siempre digo que lo mejor es una paja. Sí, pero joder, si me la hace una chavala, flipas, ¿no? Pero si me la hace mi mejor amigo, y ahora le estoy tirando a mi amigo. Yo me la hago, o sea, que conste que no le estoy grabando a la cama, o sea, le estoy grabando a la botella. Que conste que yo no lo puedo hablar. No estaba tirándole a mi mejor amigo, ahora mismo. O sea, cuando yo he entrado, no he dicho que le voy a tirar a Javier Capdevila Ventura, porque él y yo, mira, este vídeo está muy guapo, tío. Mira, no, 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 escúchame, déjame hablar solamente. Lo estoy expresando, ¿sabes? Sí, sí. Pep, ¿no? No, Marc. Pep y Marc. Bueno, no. Opa. Mira, cambiamos los nombres de pequeños, ¿sabes? Me llamo Carlos Borro. Mira, chavales, no quiero captar la atención tampoco. Dame un trago que necesito beber para esto. No, no, ese es mío. Pues nada, tío, nos veremos. Mañana viajo a Berincarlo, Peñíscola, Castellón, Tarragona. Voy a estar allí mañana, pero hoy estoy en Vic. Y que le den por culo al que digo... Mira, mira cómo... Mira qué plano, hermano, flipas. No se me ve la cara y se ve esto de fondo. Esto nunca lo había hecho. Pero también se ve el dedo, ¿no? El que diga que Valencia y la comunidad valenciana y la comunidad catalana son diferentes, pues... Tienes, claro. Tienes que leer un poquito más la vanguardia para que te manipulen más la mente, ¿sabes? Porque en realidad, el ser humano se parece siempre en todas sus formas, pero el catalán con el valencián se parece... ¿Cómo es, tío? Se asembla. Se asembla a mes. Y yo no soy ni valencián ni catalán. Yo soy el de a Pox. Una polla, es lo mejor. Bueno, voy a hacer un midbox. Eh, tío. Aguántalas, aguántalas. ¿Vale, chaval? Para que no veas que no... Que no vengo ni pollas. Esto es para mi amigo Javi Catevila. De pequeño, de pequeño, él saltaba la comba, ¿vale? Yo jugaba al Pokémon. Y le digo, ¿eres maricón? Mira, mira, mira. ¿Sabes? ¿Y sabes lo que me dijo mi mejor amigo, que ha sido el amigo más antiguo que tengo en la vida? No se enteró, no se enteró. Y dijo, ¿y qué? Delante de todo el grupo, ¿eh? Porque yo, ¿sabes qué? Soy un líder de la manada, ¿sabes? Y él estaba saltando a la comba, intentando establecer una conversación con los demás. ¿Y sabes lo que pasó, tío? Te lo estoy contando en este puto vídeo, ¿eh, tío? Marc, Pep, está bien. Me sube a la polla. La P, la M y la V. PMV, es la nuestra. Víctor, Pep y Marc. Pues él me dijo, ¿y qué? Y yo miré alrededor, con todos los chavales que estábamos en los columpios, él saltaba la comba y le digo, ¿eres mariquita? No fue, eres maricón, porque yo tenía 10 años en ese momento. Y me dijo, ¿y qué? Y a partir de ese momento le dije, vale, menudo friki, ¿sabes? Pero en ese momento la palabra friki no existía. Pues te voy a decir lo que pasó y lo voy a decir aquí delante, tío, con este pedazo de plano. Ponte aquí, hermano. El día que mis padres se divorciaron, el día que ya nos íbamos de la comunidad, de la ciudadela, lo sabe María, lo sabe Lidia, o sea, lo sabe Alba, lo sabe Javierucci. Pero acaba, tío, ya no, no, no. No, 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 acaba no. Que tengo... Mira, en paz descanse, Javierucci, y un saludo a la familia Martín Marillo. Martín, Martín y Martín Marillo. Es que me va a hacer como... ¿Te ríes? No. Hermano. A mí que me gusta Pokémon Siempre me dejan así Deja de hablar que estoy hablando de algo serio En el último capítulo Quiero saber cómo acaba Escúchame, escucha la historia de que está guapa Yo era el líder Como yo me imaginaba Como la banda del patio Como habéis visto la serie La banda del patio ¿Cómo se llama el prota? El que va con la gorra Charlie No se llama Charlie Bueno, siempre hay un prota en la película O sea, en la cultura que nos llega Pero no, se llamaba Jack, yo qué sé, Carlos Yo qué sé, como me suda la polla Pero escúchame No te rías, tío Estoy hablando de mi amigo que murió Con leucemia superándole Al final Pues mi amigo está presente, tío, ¿vale? Porque era el niño que iba conmigo siempre Y se llama Javi Y nosotros le llamamos Javiruchi Le llamábamos, no Le llamamos No sé cómo decirte Imagínate que tú de pequeño Paraba con un chaval Que decía Va, gente Como yo soy Tío, tú cuidas Se acabará No Te acabarás YouTube No se va Te vas a pasar YouTube No lo banalices No lo banalices ¿Qué vas a pasar YouTube? Tío, por favor No lo banalices Por favor Por favor ¿Vale? Ese chaval ya no vive No, ya por acá Mira, rubio Que lo acabe ya ¿Cómo lo voy a acabar ahora? De esta forma, tío No, ya por eso Acabado bien Pues voy a acabar Nombrando al Javi A Javier Capdevila Yo soy Piacentile Y decíamos Capetile Capterrama Piacentura No mezclamos los apellidos ¿Javier Capdevila es el que dices Que ya no vive? Que no No lo banalices No, que te estoy preguntando Sale en el vídeo El que digo que ya no vive Lo sé yo Tú no lo sabes Porque no lo has vivido Pero se lo dedico a María ¿Vale? Arancha María Arancha Gutiérrez Sánchez Se lo dedico al Dani A su hermano Y a Jaime Ángel Y ahora, por favor No lo banalices Esos son mis amigos de la infancia No lo banalices ¿Vale? Se lo dedico al Daniel Y al Javi El Daniel ahora, por cierto Es policía Si entrar ahora Está todo fuerte No traga de llamar Mira, el niño Que era el hermano De mi mejor amigo Del amigo más antiguo El Javi Ah, bueno Por cierto Me he olvidado de Borja Esto es que Claro, vosotros No lo vais a entender Pero No, no No lo vais a entender A ver, a ver A ver, a ver Borja Y Javi Yo siempre iba con Borja Porque era como clase media Te vuelvo a meter Los zapatos Aquí en el cuerpo Oye Javi Que te veo pronto Tío Me cago en mi puta vida Mira, que yo os quiero Tío Y que a través de vuestro amor Que ya no existe Porque es pasado A través del amor Que recibo Por mi recuerdo Conozco Conozco A nuevas personas Malo o no Él se llama Pep Salud Este se llama ¿Cómo se llama? Santa Teresa ¿Sabes? Y él se llama Yo Pap Pap ¿Vale? Teresa Calcuta Y el que me reniegue de mí Hijos de la gran puta Ahora sí que corta Sí